Muchachos, chicos, Venezuela, el mundo, estoy en una de las mejores zonas espectacular que se llama Los Corredores, se los recomiendo, de Calderas, en el estado Varina, miren esta belleza, solo aquí nosotros. Mire, voy a decirles algo, Venezuela no hay otro en ningún lugar del mundo, solo somos únicos, originales, con la potencia más grande, así que para ti Venezuela te canto este pedacito de canción. Venezuela, rinconcito de sabana, y a la luz de una mañana, me invitan a suspirar. A orillas de una laguna voló la garza morena, mientras que la luna llena daba paso a la alborada. El gallo allá en la enramada, acompaña al campesino, mientras que por el camino, va cantando su tonada. Al trote de su caballo, va mirando los senderos, para gritarle un te quiero, a la inmensidad del llano. Trai la 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 la, es mi orgullo ser llanera, nacida en esta sabana, y conocer su mañana, como el trote de mi saino. Y aunque me lleven los años, con mi sola y mi sepuela, siempre le estaré cantando, a mi patria Venezuela. Venezuela, con mi garganta sonora, recorriendo sus caminos, defendiendo a Florentino, que es leyenda del folclor. Con mi versacho canción a un pie del arpa sonora, cuando escucho una bandola, se me ensancha el corazón. Señores, esto es Venezuela, solo aquí se vive maravilloso.